Actualmente, somos conscientes de los efectos que puede causar una serie o película gracias a que tenemos toda la información literalmente en nuestra mano. Sin embargo, un efecto que causó Buscando a Nemo fue que se liberaran miles de peces usando el inodoro. Ante esto, las plantas tratadoras de agua de Australia y Estados Unidos emitieron un comunicado informando a la población en general que todos los desechos orgánicos son triturados y tratados antes de ser enviados al mar. Por lo que no, Nemo no lo logró. ¿Eso o no hacen bien su trabajo?